Cuentan que una vez un hombre caminaba por la playa en una noche de luna llena mientras pensaba. Si tuviera un auto nuevo, sería feliz. Si tuviera una casa grande, sería feliz. Si tuviera un excelente trabajo, sería feliz. Si tuviera pareja perfecta, seguramente sería feliz. En ese momento tropezó con una bolsita llena de piedras y empezó a tirarlas una por una al mar cada vez que decía Sería feliz si tuviera algo. Y así las iba tirando. Lo hizo hasta que solamente quedaba una sola piedra en la bolsa, la cual guardó. Al llegar a casa se dio cuenta, al prender la luz, de que aquella piedrita diminuta era un diamante muy valioso. ¿Te imaginas qué pensó? ¿Te imaginas cuántos diamantes arrojó al mar sin detenerse y apreciarlos? Y así ocurre. ¿Cuántos de nosotros pasamos arrojando nuestros preciosos tesoros por estar esperando lo que creemos perfecto, por lo que hemos soñado, por lo que hemos deseado? Así, así vivimos. Deseando lo que no se tiene sin darle valor a lo que tenemos cerca de nosotros. Mira a tu alrededor. Y si te detienes a observar, te darás cuenta de lo afortunado que eres. Muy cerca de ti está tu felicidad. Y no le has dado la oportunidad de demostrarlo. Cada uno de nosotros tiene esa oportunidad de verlo. Cada uno de nuestros días es un diamante precioso, valioso y reemplazable. Depende de ti aprovecharlo o lanzarlo al mar del olvido para nunca poder recuperarlo. Pero de ti depende estarte quejando todos los días, todo el tiempo, tirando diamantes o agradecerle a Dios y a la vida los diamantes que ya tienes y que conservas para siempre. La hija de un hombre le pidió al sacerdote que fuera a su casa a hacer una oración para su padre, ya que éste se encontraba muy enfermo. Cuando el sacerdote llegó a la habitación del enfermo, encontró a este hombre en su cama, con la cabeza alzada por un par de almohadas. Había una silla al lado de su cama. Sí. El sacerdote pensó que el hombre sabía que vendría a verlo. Supongo que me estaba esperando, le dijo. No. ¿Quién es usted? dijo el hombre. Soy el sacerdote que su hija llamó para que orase con usted. Cuando vi la silla vaciada o de su cama, supuse que usted sabía que yo vendría a visitarlo. Ah, sí, la silla, dijo el hombre enfermo. ¿Le importaría cerrar la puerta? El sacerdote, un poco sorprendido, la cerró. Nunca le he dicho esto a nadie, pero toda mi vida la he pasado sin saber cómo orar. Cuando he estado en la iglesia he escuchado siempre al respecto de la oración, que se debe orar y los beneficios que trae. Pero siempre esto de las oraciones me entró por un oído y me salió por el otro, pues no tengo ni siquiera la más remota idea de cómo poder hacerlo. Entonces, hace mucho tiempo abandoné por completo la oración. Esto ha sido así en mí hasta hace unos cuatro años cuando, comenzando con mi mejor amigo, me dijo. José, esto de la oración es simplemente tener una conversación con Jesús. Así es como te sugiero que lo hagas. Te sientas en una silla y colocas otra silla vacía enfrente tuyo. Luego, con fe, miras a Jesús sentado delante de ti. No es algo alocado el hacerlo, pues Él nos dijo, y estaré siempre con ustedes. Por lo tanto, le hablas y también lo escuchas, de la misma manera como lo estás haciendo conmigo ahora. Y es así que lo hice una vez, y me gustó tanto que lo he seguido haciendo. Unas horas diarias desde entonces. Siempre tengo mucho cuidado que no me vaya a ver mi hija, pues me internaría de inmediato en el manicomio. El sacerdote sintió una gran emoción al escuchar esto, y le dijo a José que era muy bueno lo que había estado haciendo, y que jamás, que jamás dejara de hacerlo. Luego hizo una oración con él, le extendió una bendición, y se fue a su parroquia. Dos días después, la hija de José llamó al sacerdote para decirle que su padre había fallecido. El sacerdote preguntó, ¿falleció en paz? Sí. Cuando salí de la casa, eso de las dos de la tarde, me llamó y fui a verlo a su cama. Me dijo lo mucho que me quería, y también me dio un beso. Cuando regresé de hacer compras una hora más tarde, desafortunadamente, ya lo encontré muerto. Pero hay algo extraño al respecto de su muerte, pues aparentemente justo antes de morir, se acercó a la silla que estaba al lado de su cama y recostó su cabeza en ella. Pues así lo encontré. ¿Qué cree usted que pueda significar esto? El sacerdote se secó las lágrimas, y así, llorando de emoción, le respondió, ojalá que todos nos pudiéramos ir de la misma manera que tu padre. El amor y el tiempo. Había una vez una isla muy linda y de naturaleza indescriptible. En esta, vivían todos los sentimientos y valores del hombre. El buen humor, la tristeza, la sabiduría, como también todos los demás, incluso el amor. Un día se anunció a los sentimientos que la isla estaba por hundirse. Entonces, todos prepararon sus barcos y partieron. Únicamente el amor quedó esperando solo, pacientemente, hasta el último momento. Cuando la isla estuvo a punto de hundirse, el amor decidió pedir ayuda. La riqueza pasó cerca del amor, en una barca lujosísima. Y el amor le dijo, riqueza, ¿me puedes llevar contigo? No puedo, porque tengo mucho oro y plata dentro de mi barca, y no hay lugar para ti. Así que, amor, perdón, pero no puedo llevarte. Entonces, el amor decidió pedirle al orgullo que estaba pasando en una magnífica barca. Orgullo, te ruego, te suplico, ¿puedes acaso tú llevarme contigo? No puedo llevarte, amor, le contestó. Aquí todo es perfecto, dijo el orgullo. ¿Podrías arruinar mi barca y cómo quedaría entonces mi reputación? La riqueza pasó cerca del amor. Sí. Y así pasaron muchos más sentimientos. Entonces, el amor decidió pedirle al orgullo que estaba pasando nuevamente una oportunidad. Orgullo, te lo ruego otra vez, llévame contigo. No puedo, contestó el orgullo. Entonces, el amor dijo a la tristeza que se estaba acercando. Tristeza, te lo pido. Te lo suplico, déjame ir contigo. No, amor, respondió la tristeza. Estoy tan triste que necesito estar sola. Luego, el buen humor pasó frente al amor. Pero estaba tan contento que ni siquiera sintió que lo estaban llamando. De repente, una voz dijo, Ven, amor, te llevo contigo. El amor miró a quien le hablaba y vio a un viejo. El amor se sintió tan contento y lleno de gozo que se olvidó de preguntar el nombre del viejo. Cuando llegó a tierra firme, el viejo se fue. El amor se dio cuenta de cuánto le debía y le preguntó al saber, Saber, ¿puedes decirme quién era este que me ayudó? Ha sido el tiempo, respondió el saber. El tiempo, se preguntó el amor, ¿por qué será que el tiempo me ha ayudado? Porque solo el tiempo es capaz de comprender cuán importante es el amor en la vida. Y porque solo el tiempo puede saber lo que el amor puede llegar a ser. Cuando el cielo esté gris, acuérdate cuando lo viste profundamente azul. Cuando sientas frío, piensa en un sol radiante que ya te ha calentado antes. Cuando sufras una derrota, acuérdate de tus triunfos y de tus logros. Cuando necesites amor, revive tus experiencias de afecto y revive también tus experiencias de ternura. Acuérdate de lo que has vivido y de lo que has dado con mucha alegría. Recuerda los regalos que te han hecho, los besos que te han dado, los paisajes que has disfrutado y las risas que de ti han emanado. Si esto has tenido, los podrás volver a tener, y lo que has logrado, lo podrás volver a ganar. Alégrate por lo bueno que tienes y por lo de los demás. Desecha los recuerdos tristes y dolorosos. Por favor, no te lastimes más. Piensa en lo bueno, en lo amable, en lo bello y en la verdad. Recorre tu vida y detente en donde haya bellos recuerdos y emociones sanas. Y vívelas otra vez. Visualiza aquel atardecer que te emocionó. Revive esa caricia espontánea que se te dio. Disfruta nuevamente de la paz que ya has conocido. Piensa. Vive el bien. Allá en tu mente están guardadas todas las imágenes. Y solo tú decides cuáles has de volver a mirar. Y así, un día como cualquier otro, vas a decidir triunfar. Hay que decidir no esperar a las oportunidades, sino hay que buscarlas. Es decir, decidir ver cada problema como la oportunidad de encontrar la solución. Decidir ver cada desierto como la oportunidad de encontrar un oasis. Decidir ver cada noche como un misterio a resolver. Decidir ver cada día como una nueva, una nueva y maravillosa oportunidad para ser feliz. Aquel día descubrí que mi único rival no eran más que mis propias debilidades. Y que en ellas está la única y la mejor manera de superarnos. Aquel día dejé de temer a perder y empecé a temer no ganar. Aprendí que lo difícil no es llegar a la cima, sino jamás dejar de subir. Aprendí que el mejor triunfo que puedo tener es tener el derecho de llamar a alguien, simple y sencillamente, amigo. Aprendí que el mejor triunfo que puedo tener es ese, que nada sirve ser luz si no vas a iluminar el camino de alguien, el camino de los demás. Aquel día aprendí que los sueños son solamente para eso, para soñarlos y para convertirlos en realidad. Por eso, desde aquel día, ya no duermo para descansar. Ahora duermo simplemente para soñar. No pierdas la esperanza, sobre todo en los tiempos difíciles. Y sigue, por favor, sigue aprendiendo.